¿Por qué a ti y no a otra mujer? Porque simple y sencillamente yo nunca he encontrado otra razón para dejarte de querer porque no hiciste esa razón para que yo no te quiera al contrario, hiciste muchas razones por las cuales yo te quiero yo te prefiero y yo te elijo a ti y si me dijera ¿Repetirías la misma historia con ella? Sí Sí la repetiría ¿Por qué? Porque es la mujer que me llena el alma me llena por dentro porque es única y ojalá tuviera una hija como ella porque es hermosa y Gracias por ver el video.